Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Noticias y Mucho Más en este jueves 7 de julio. Para informarles, Oliver Balbuena. Y Ginecten Comprez, gracias por vernos aquí en el país, también a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos con las informaciones. La confirmación de la presencia en el país de la viruela del mono y dos variantes más contagiosas de Omicron reabre el debate sobre la necesidad de establecer controles sanitarios en lugares públicos, así como en aeropuertos, comercios y restaurantes. Así es, Ginecten. Tenemos a Wilkin de la Cruz con más detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, buenas noches, Oliver y Ginecten. Efectivamente, Noticias S.N. hizo un recorrido por el Gran Santo Domingo y también por la zona colonial a propósito de que, al darse a conocer el primer caso importado de la viruela del mono, comerciantes de la zona esperan las recomendaciones de las autoridades sanitarias para tomar medidas, aunque ellos se mantienen implementando las que llevan desde el inicio de la pandemia del COVID-19, tratando de guardar el distanciamiento y también la higienización. Asimismo, residentes en el Gran Santo Domingo entienden que las autoridades deben tomar medidas para evitar la propagación. Indican que, por iniciativa propia, se mantendrán aplicando las medidas que se llevan a cabo ante el COVID-19. Asimismo, epidemiólogos consideran que es necesario que las autoridades tomen medidas más estrictas para evitar la propagación de esta pandemia. Escuchemos. Esperemos que tomen buenas decisiones para que no pase igual que el COVID-19. En mi vehículo tengo los correctivos de lugar, si es que eso es verdad, que uno se pone la cosa en la mano, y mantener la distancia porque tenemos que cuidarnos y cuidar la familia. Los medios que vengan de Estados Unidos, de Puerto Rico, de países suramericanos que están vinculados a la COVID-19, tienen que hacer una vigilancia estricta, epidemiológicamente hablando, estricta, si quieren que no se expandan, porque no podemos hacer como la COVID-19, que crearon un mecanismo para controlar la COVID-19 a nivel turístico y por ahí hay más COVID-19 que aquí en la parte interna. Cabe destacar que hasta el momento el joven que ha sido diagnosticado con este virus está ingresado en el Hospital Ramón de Lara recibiendo los protocolos sanitarios correspondientes. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos más detalles de esta información. Oliver y Ginette, regreso con ustedes. Gracias, Wilkin, por el informe. En Ecuador, ocho personas que tuvieron contacto con el primer caso de viruela del mono se encuentran asintomáticas y dentro del cerco epidemiológico en Guayaquil. Los detalles en exclusiva más adelante. Retornando al país, el sector industrial calificó como un acto de responsabilidad la decisión adoptada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que solicitó al presidente Abinader una licencia al cargo en momentos en que su hijo y la empresa que éste dirige forman parte de los acusados en la operación Medusa. Celso Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y el empresario Julio Brache, explicaron que lo importante es que el caso se lleve de manera correcta y con respeto al debido proceso. Sobre el tema, la pregunta de Twitter de esta noche, ¿cree usted que Nene Cabrera debería pedir una licencia o renunciar mientras compras y contrataciones lo investiga por su manejo en el PROPEP? Pónrenlo con sus comentarios, envíelos con el hashtag Opines y N, serán compartidos más adelante. Están viendo en pantalla nuestro periódico digital, es el más completo, acceda a él, noticiassin.com. Una vez más, S.I.N. en el corazón del pueblo. Ahora realizamos un operativo médico en el centro Sopeña, ubicado en la calle Acaia, esquina San Martín de Porres, próximo al colegio La Hora de Dios, en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Este operativo será con el apoyo de Óptica Oviedo y de los laboratorios LAM y Alfa. Tendremos consultas con médicos generales, también pediatras, oftalmólogos. Tendremos vacunación contra el COVID-19, contra el sarampión, la rubeola, el polio, entre otros servicios. En el operativo estará todo nuestro equipo encabezado por la periodista Alicia Ortega y el presidente del grupo S.I.N., el señor Fernando Hasbún. No se lo pierda este sábado 9 de la noche, 9, a partir de las 8.30 de la mañana en el centro Sopeña. Con escasa asistencia comenzó este jueves la segunda etapa del programa de Inespre de llevar mercancías a bajo costo a los grandes supermercados. Algunos de los consumidores que acudieron a realizar sus compras en los diferentes establecimientos comerciales se abstuvieron de adquirir el popular Combo de Inespre. El tese de lo nuevo que traerá en esta etapa el programa Compra a Precio de Inespre, nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. Todo esto, por supuesto, a las 10 de la noche. El gobierno de Haití recordó en Puerto Príncipe con actos oficiales al presidente Moís durante una ceremonia en el Museo del Panteón Nacional. El primer ministro Ariel Henry destacó que el finado mandatario soñaba con un Haití diferente en el que se privilegie el Estado de Derecho y la Justicia sea norma de vida. Previamente, la viuda de Moís, Martín, Moís y sus hijos acudieron al Panteón Nacional donde se levantó un mausoleo en homenaje al mandatario. De forma paralela, cientos de seguidores de Moís participaron en una manifestación callejera para pedir justicia por su asesinato. No se pierda este jueves en un TVT del informe a propósito de que este 7 de julio se cumple un año del asesinato del presidente Moís, como ya lo dijimos. Recordamos la investigación, el rastro de un magnicidio. La tragedia que volvió a colocar Haití en la mirada del mundo. La escena del crimen, los acusados, los apresados, los puntos fronterizos y mercados binacionales cerrados, los vuelos cancelados y las revelaciones de que exmilitares colombianos vinculados al asesinato pasaron antes de cruzar la frontera por territorio dominicano. Véalo justo al terminar noticias y mucho más esta noche por nuestro canal de YouTube. Además, ¿cómo han avanzado las investigaciones sobre el homicidio? ¿Cuál es la situación de los mercenarios colombianos? Esta noche tendremos un reportaje especial sobre el tema en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. Tiempo de saber cómo es el tránsito en el país. Hacemos contacto con el capitán Urtecho para que nos informe. Buenas noches, capitán. Gracias, Oliver. Buenas noches. Vamos al tránsito que en este momento está congestionado un 61% de las vías y tenemos varios vehículos pesados averiados. Uno está en el kilómetro 20 del autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao. Un segundo vehículo averiado en la Avenida 25 de Febrero con Calle 11 en dirección hacia el Puente Mella y un tercer vehículo averiado en la Coronel Juan María Lora Fernández con Calle Manantial en dirección hacia la Avenida de los Próceres. Un autobús averiado en la 25 de Febrero con la Avenida Faro Colón también en dirección hacia el Puente Mella y esto está generando fuerte tapón para circular hacia la zona oriental. Los tiempos de recorrido de la aplicación Waze, la calle Francisco Prats Ramírez en el sector El Millón está retrasada 33 minutos en la intersección de la Avenida Núñez de Cáceres. La misma Núñez de Cáceres está retrasada 29 minutos en la intersección de la 27 de Febrero. La Coronel Juan María Lora Fernández, 27 minutos y de igual forma está la Avenida Padre Castellanos con 17 minutos en dirección hacia el Puente de la 17. La del elevado de la Avenida Máximo Gómez con la Avenida Nicolás Domando retrasado 16 minutos en dirección hacia el Puente de Villa Mella. La Gregorio Luperón a su llegada a la 27 de Febrero retrasado 16 minutos en dirección Norte Sur. La Avenida México en dirección hacia el Puente Mella presenta retrasos de 15 minutos y la Roberto Pastoriza está en tráfico inusual en la intersección de la Avenida López de Vega transitándose a la Winston Churchill. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capitán, por informarnos sobre la situación del tránsito en el país. A ustedes que nos ven, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentran como Noticias S&N. Por supuesto, colgamos todo el contenido del grupo S&N a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!